El arco del postigo en toro. El arco del postigo fue uno de los postigos de la antigua muralla. En la capilla que hay sobre el arco había una imagen de Nuestra Señora de la Antigua a finales de la Edad Media. Sobre dicho arco de medio punto aparece un relieve de la Anunciación. Arco del reloj en toro. Se levanta sobre la antigua puerta del mercado del primer recinto murallado. Se trata de una torre de planta cuadrada barroca del siglo XVIII. El diseño se atribuye a Joaquín Churriguera, edificada en cuatro cuerpos estando en el segundo el reloj mecánico. En ella se encuentra una de las capillas de veneración a la Virgen de las Nieves que fue sustituida por una escultura del Sagrado Corazón de Jesús. La casa consistorial en toro. La casa consistorial actual se levantó en 1778 y tiene un estilo barroco clasicista. Redactó el proyecto el arquitecto de la corte Ventura Rodríguez. Proverbios de la Managerial en giro. No, no, no reloj de la universidad.